Amigos, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos en este espacio, así aquí en su programa Ángulos. El día de hoy nos da mucho gusto recibirlos en las instalaciones de la Escuela de Maquillaje y Asesores de Imagen Clase y Estilo en Avenida Guadalupe número 690 en la Colonia Chapalita, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Me encuentro pues muy bien acompañado con esta modelo tan guapa, mi alumna en la Escuela Clase y Estilo, Perla, por cierto de la ciudad de Zapotlanejo, Jalisco, alumna de la carrera de maquillaje profesional. Aquí pues previamente ya le hicimos un maquillaje muy hermoso, un peinado también muy muy lindo, que ustedes lo podrán observar inclusive si volteamos un poquito hacia la izquierda, pues muy ad hoc para el vestuario que trae nuestra modelo que al final por supuesto lo vamos a mostrar y este maquillaje que ya previamente estuvimos preparando, vamos a cerrar los ojos por favor, con un poquito de sombras en tonos principalmente en verdes combinando un poquito desde el verde pasto, un poquito de verde pistache en esta parte y verde pino en la parte de los extremos que es parte de la tendencia que viene de moda en esta temporada. Y aquí nuestra modelo hermosísima que por cierto trae una pestaña postiza muy grande ya que ella va a un evento de noche, va a una fiesta de noche, por eso el vestido que van a ver al rato, por eso este maquillaje y por eso este peinado. Sin embargo vamos a retocar un poquito más el día de hoy su labial amigas, para que ustedes tomen nota de la moda también por supuesto en labiales y cómo retocar un labial. Primero el secreto es tener un gloss, un gloss que sea transparente, un gloss que sea totalmente en crema y para esto pues vamos a utilizar un pincel muy sencillito, un pincel que nos ayude a estar distribuyendo el gloss en los labios. Es importante que ustedes sepan que también hay diferentes tipos de vitaminas para labios. Aquí este gloss es transparente y con el poco labial que ella traía pues vean cómo se está transformando estos labios que estaban digamos muy secos y ahora con un poquito más de vida. Así es que la recomendación es humectar siempre sus labios, para eso insisto hay diferentes accesorios ya, los cuales les van a ayudar a humectar labios y también a nutrirlos con vitaminas para que siempre se vean humectados como lo acabo de mencionar. Hay una moda en este momento que marca que los labios van muy desnudos, independientemente que si ustedes traen por supuesto unas sombras un poquito más elaboradas como en este caso perla, los labios pueden ir totalmente nudos o totalmente desnudos como se le dice. Simplemente podemos mantenerlos con los labios así, simplemente con un gloss y podemos también como recomendación, hay muchas damas que dicen es que los labios me quedan chuecos cuando me los delineo, cuando me pongo el lápiz delineador de labios, cuando me pongo el labial, miren con el dedito índice se pueden apoyar de esta manera y aquí van a tener mayor fortaleza a la hora ya sea de sombrear o a la hora también de estar utilizando, insisto, algún lápiz labial y con precisión siempre de afuera hacia el centro, de afuera hacia el centro. Aquí le voy a dar un poquito de color a los labios de nuestra modelo y va a ser algo totalmente natural, muy sencillo, muy discreto y le estoy poniendo sombra, así como lo oyen y lo ven, simplemente sombra. Esta sombra es una sombra que le estoy colocando en color mamey en sus labios, aquí vuelve a retornar, un poquito mate como ustedes lo pueden observar y seguimos en esta misma tendencia de los labios muy, muy natural. Quiero hacerle una invitación a todas las mujeres que nos están viendo y a los hombres también desde luego, sobre todo a esos chicos que tienen ese interés por dedicarse al maquillaje profesional, crearlo es una actividad hermosa donde tú puedes trascender, donde puedes lograr tu objetivo personal. Si es trascender, a través de sacarle el mejor provecho a todas las mujeres con las cuales te toca trabajar y dejarlo más hermosas de lo que ya son, contribuyendo a su autoestima, a su alegría, a su realización. Ya ves que todas van a las fiestas y todas van a lucir, por supuesto, el peinado, el vestido y el maquillaje. Uno, como asesor de belleza, como maquillista lo puede hacer. Voy a otorgar dos medias becas en cortesía a través del teléfono que aparece en este momento en pantalla, 0133-3122-3510. 0133 si nos ves fuera de la zona metropolitana de Guadalajara y después 3122-3510 o a través del Facebook Escuela, Clase y Estilo. También puedes obtener estas dos medias becas para estudiar el diplomado de maquillista profesional o los cursos de automaquillaje. 3122-3510. Ponemos entonces aquí esta sombra en color Mamey. Insisto, puede ser un color durazno, que sea un color desnudo y vamos a poner una vez más un poquito más de gloss, sobre todo en la parte central. Nada más ya en la parte central de tus labios un toquecito aquí de armonía, un toquecito vivo, hermosísimo en la parte central. ¿Y esto para qué? Para entonces pasarte rápidamente otro tip. Poner una sombra que se le llama iridicente, que son como perlitas aquí en la parte central de tus labios. Vamos a pegar los labios, por favor, y darle ese efecto, ese efecto de juventud, ese efecto de frescura, ese efecto en donde quien te vea diga ¡guau! Vamos a pegar los labios otra vez. Mira qué labios tan hermosos, porque aquí lo que estamos creando es volumen en la parte central de tus labios. Entonces, observa cómo los labios se ven todavía más bonitos, más bellos, con todo respeto, más sensuales los labios y esto hará que te sientas, por supuesto, más segura, cautivadora y más atractiva. Pegamos labios otra vez. Y de esta manera, pues bueno, siempre aquí en tu programa favorito te damos muchos tips de moda que, por supuesto, puedes aprender en la Escuela Clase y Estilo, en Avenida Guadalupe, número 690. Estamos entre Avenida Lázaro Cárdenas y la Glorieta Chapalita, en la Colonia Chapalita. No tenemos sucursales, desafortunadamente, pero sí todo el ánimo de siempre transmitir los mejores consejos y los mejores tips para que tú te veas siempre muy, muy bien. A través del Facebook Escuela Clase y Estilo, la señora Marta Torres de Providencia me preguntaba, oye, yo quiero que mi rostro se vea muy delgado, por eso, de manera muy, muy breve, voy a tomar una sombra, la cual vamos a estar colocando prácticamente en mandíbulas y entonces de afuera hacia adentro podemos adelgazar un poquito más el rostro. Independientemente de que en el caso de Perla, pues ella tiene un rostro muy, muy fotogénico de afuera hacia adentro. Estás muy seria, Perla. ¿Eh? Tan guapísima. Y luego, alteña, las mujeres de los altos. Ya saben que zapotanejo la entrada de la puerta de los altos. Un saludo a todas mis alumnas y exalumnas, por cierto, de la ciudad hermosa de zapotanejo. Gente tan trabajadora, por cierto, y admirable. ¿A poco no, verdad, Perla? Todas, además, todas tienen negocio de ropa. Eso sí, no hay duda, desde luego que sí. Entonces, con esta sombra muy delicada, que no se note, por supuesto, aquí adelgazamos un poquito la cara de afuera hacia atrás. Aquí en barbilla, si quieres adelgazar un poquito más, podemos tocar un poquito más de sombra, descargamos color. Y también, si queremos, aquí un poquito de enmarcar rostro, hacer el enmarcamiento de rostro. Aquí en esta área podemos poner también un poquito de esta sombra. Igual, si consideramos que la frente es un poquito prominente, aquí, ya estando maquillada nuestra modelo, pues ponemos un poquito, por supuesto, de color. Y aquí también adelgazamos poniendo un poquito de esta sombra café muy, muy suave. Pues aquí está, guapísima, nuestra modelo Perla de Zapotlanejo, alumna de la Escuela Clase y Estilo. Yo te recuerdo que si tú quieres participar, pues en este sorteo de estas dos medias becas que tenemos, desde luego para ti lo podrás hacer en el teléfono 0133-3122-3510. 3122-3510. O en el Facebook de la Escuela Clase y Estilo, en donde además, si le pones me gusta, muchas gracias, porque entonces te estaré mandando fotos de maquillajes, frases de autoestima y mucho acerca de tendencias de moda. Perla, ¿cómo te sientes? Muy contenta, muy a gusto, me encantó. Ah, excelente y te ves guapísima. De aquí a cenar, eres casada con tu marido, de aquí a cenar al mejor restaurante, ya sea de Zapotlanejo o de Guadalajara. Muchas gracias y mucha suerte en tu carrera también. Perla, muchas gracias. Sigan aquí con la señal de este canal y su programa favorito. ¡Gracias!